Una mujer voluntariamente renunció a la mejor cama de la casa para que su esposo y su amante pudieran usarla. Margaret, lo siento, pero el apartamento de Julie está ocupado esta noche. ¿Eres Julie? Eres aún más hermosa de lo que él me dijo. Margaret tomó un nuevo conjunto de lencería sexy y se lo ofreció al amante de su esposo. He engordado un poco, pero a ti seguro que te quedará perfecto. La dueña se propó la lencería frente al espejo y captó la mirada ardiente del dueño de la casa. Margaret deseó a la pareja una noche llena de pasión. Y se fue a dormir en la recámara de su hijo. ¿Ves? No tenías por qué preocuparte. Tengo una gran esposa. Margaret creció sin padre. Y no quería que su hijo pasara por la misma experiencia. Entonces, cuando el matrimonio de ella y John llegó a su fin, decidieron no divorciarse. Y pretender ser una familia por el bien de su hijo. Cuando Margaret se despertó, su hijo no estaba allí. Y escuchó a alguien chapoteando en la piscina. Era Julie, quien estaba haciendo alarte de su cuerpo en un sexy bikini frente al chico, mientras él le tomaba fotos. ¡Teníamos un acuerdo! ¡Puedes acostarte con quien quieras! Pero nuestro hijo nunca debe verlos ni hablar con ellos. No te preocupes. Le dije que ella era la instructora de natación. Pero Margaret no quedó satisfecha con la explicación de su marido. Esa noche, John llegó a casa del trabajo. Y vio a su hijo en una motocicleta, con un extraño cubierto de tatuajes. Al final, resultó que ese era el amante de Margaret. Le dije que era un amable repartidor de pizza. Estás cruzando la línea, Margaret. Nuestro hijo no es estúpido. Unos días después, John trajo a casa un pastel que había hecho su amante. Es para la fiesta de cumpleaños de nuestro hijo. Seguro que también deberíamos invitar a Julie. Margaret se acercó al pastel y lo tumbó. ¿Podemos no hablar de ella? El comportamiento de Margaret enfureció a John. Y se desquitó con ella. No solo eso, sino que también decidió cancelar la fiesta solo para fastidiarla. No te atreverías. Sí, lo haría. Quien paga decide. Llamaré al café. Mientras tanto, su hijo estaba en la habitación de al lado. Y escuchó a su padre cancelar la fiesta. Lo siento. Estas cosas pasan. ¿Ya estás feliz? De repente, ambos padres escucharon cerrarse la ventana de la habitación de su hijo. Cuando entraron corriendo a la habitación, notaron que el niño ya no estaba. Tampoco estaba en el patio. Ni en la pista de patinaje donde esperaban encontrarlo. Tampoco estaba en la escuela. John y Margaret decidieron involucrar a sus amantes en la búsqueda. Malas noticias. Nuestro hijo está desaparecido. Al final, resultó que sus amantes sabían dónde podría estar el niño. Ellos estaban realmente interesados en el bienestar del pequeño. A diferencia de sus padres, que habían estado demasiado ocupados discutiendo entre ellos. Podría estar en la galería. ¡Nuestro hijo está en la exposición de fotografía! John y Margaret no sabían que las fotos de su hijo habían sido seleccionadas para aparecer en la exposición Gente Feliz. ¡Hijo! ¡Te encontramos! Las fotos de los compañeros de clase del niño estaban en todas las paredes. Así como las de sus vecinos e incluso las de los amantes de sus padres. Sin embargo, no había fotos de John y Margaret. El niño admitió que hacía mucho tiempo que no veía felices a sus padres. Nosotros arreglaremos esto. Te lo prometo. John y Margaret se divorciaron. Encontraron la forma de explicárselo todo a su hijo. Y volvieron a ser felices. Tenía dos amantes al mismo tiempo. Uno por dinero. Y uno por placer. Pero un día me quedé embarazada. Y no sabía quién era el padre del niño. Primero le di la noticia a mi amante rico. Me hizo una vasectomía el año pasado. Lo que significa que me has estado engañando. ¡Largo! Por supuesto quería casarme con el rico. Pero me vi obligada a cambiar mis planes. Me reuní con mi otro amante. Él no tenía mucho dinero. Pero era joven y guapo. Bueno, amor, estoy embarazada. Silencio. Mi esposa nos oirá. Al final, resultó que él era un aprovechado. Y todo lo que tenía pertenecía a su esposa. Si ella se entera, me quedaré sin nada. Seguro que resolverás esta situación por tu cuenta. Adiós. Después de ser abandonada por mis dos amantes, recurrí a mi sabia amiga. A quien comencé a copiar desde que nos conocimos. A Mia se le ocurrió una gran idea. Encontrar a un hombre rico y crédulo con quien acostarme. Antes de que mi barriga creciera demasiado. De esta manera, él creería que el bebé es suyo. Inténtalo. Si no funciona, simplemente deshazte del feto. Es fácil. El plan era genial en papel. Pero era casi imposible ocultar mi embarazo. Durante mis citas tenía muchísimas náuseas. Está un poco lleno aquí. Lo siento. Corría constantemente al baño. Un día regresé del baño y mi cita ya no estaba. Sin embargo, dejó una nota y un cheque en la mesa. Deja que el padre de tu hijo provea por ustedes. En mi última cita perdí la paciencia. A pesar de que realmente me gustaba el hombre. ¿Eres Matthew? Estoy embarazada. No comeré nada. ¿Y sabes qué? ¿Quién me necesita así? Adiós. No tuve más remedio que deshacerme del bebé. Me vi con Mia en la clínica. No te preocupes. He pasado por esto diez veces ya. ¿Qué? Mia me dijo que no me preocupara. Y que más bien pensara en nuevas oportunidades. Nadie va a mirarte con ese... ...mocoso encima. Aunque las palabras de Mia ya no me parecían sabias, no tuve nada que decirle. Estaba a punto de abrir la puerta de la clínica cuando de repente recibí un mensaje de Matthew. Gracias por ser honesta. Tal vez nos encontremos de nuevo. En algún lugar al aire libre. Le mostré el mensaje a mi amiga que trató de disuadirme de hacerlo. Solo míralo. Encontrarás a un tipo más rico sin ese bebé dentro. Ahí está la puerta. Entra... ...o te arrepentirás. No estoy segura... ...si esta es la puerta correcta. El mensaje de Matthew destruyó la teoría de Mia. De que un niño arruinaría mi vida y nadie me querría. Ahora, Matthew y yo estamos criando a un hijo maravilloso juntos. En cuanto a Mia... ¡Oh, Dios mío! ¿La conoces? ¿Quién es ella? Quien siempre supo qué puertas abrir. Nunca pases tus decisiones de vida en consejos de personas que no tienen que lidiar con las consecuencias. ¡Gracias! 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 Gracias.